De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios. En que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo, debe vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo este que les escribo. Nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Alegrese el cielo, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alegrese el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Alegrese el cielo, goce la tierra. Evangelio según San Lucas. Cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo... Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, mira... He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Y una espada traspasará tu alma... Gracias. 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 Gracias.